Hola, ¿qué tal? A la gente que recién se está conectando con nosotros, te quiero decir que estás en el canal de Lalo Catalán a través de YouTube, a través de Facebook, live y en esta transmisión también de audios para vender frutas y verduras. Y tenemos en el pub de Lalo canciones para recordar durante todo este tiempo que te quedes con nosotros. Quédate con nosotros, tenemos canciones y si tú quieres alguna canción nos escribes acá abajo en la descripción y por supuesto vamos a tratar de ensayarla para tenerla para ti. Y recuerda nuestro teléfono, el WhatsApp más 569930-53920. Si dejas tu saludo, vamos a leerlo en algún instante. Si tú eres emprendedor, necesitas el audio. Recuerda que dentro de una hora te grabamos el audio para que vendas tus productos, tus verduras, frutas, huevos, lo que usted quiera vender. Nosotros hacemos tu audio por si tú sales a vender a la calle, sales a vender obviamente con todos los permisos y todos los resguardos sanitarios. Así que un gran saludo para todos ustedes que nos están viendo a esta hora. Sigamos disfrutando de las canciones en el pub de Lalo.